...en la calle Corrientes, la eterna, pero que explique ella cómo van a hacer esos shows. Una vez más, es verdad, no sé si es para ocupar, espero que sí, espero que se colpen las instalaciones del Grand Rex, que hay hoy a estar, 9, 10, 23 y 24 de noviembre, preparando ya la elegida. Hace dos meses que estoy ensayando, pero a full, probándome vestuario, bueno, mira, va a haber cinco cambios de ropa, voy a estar presentando los clásicos de siempre porque la gente me mata, no, infantables en cada show, pero además voy a incorporar cuatro temas de mi próximo CD, que ya estoy grabando, como no llego a la totalidad para el Rex, lo voy a sacar unos tres o cuatro meses después, les voy a, a la gente que me sigue, les voy a mostrar los nuevos temas y yo creo que van a impactar, porque son temas realmente impresionantes y son grandes, de desamor, terribles, que la gente está acostumbrada a escuchar en mí, ¿no? Me va a acompañar Maxi de la Cruz, el gran Maxi de la Cruz, humorista uruguayo, fantástico, que él está en Travaganza, Flavio me lo presta, así que gracias, Mendoza, te quiero, y tengo muchas ganas de interactuar con él, va a ver una parte de humor muy importante del show, ¿no? Bueno, ¿y el que es el elegido? Sí. Sí, él también.